Friends Will Be Friends ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Tiene otro lente esa? Es de otro lente, un gran angular Ah, ¿sí? Sí ¿Qué haces? ¡Friends Will Be Friends! ¡Qué bien! Es una lancha topa de esquí ¡Chú! ¡Vámonos los tantejitos! ¿Eh? Es tipo una... Le trae pasta de gallo O sea, la barra es todo el coso O sea, esa lancha ya de cero está diseñada y creada para esquí ¡Hola! ¡Hola! ¡Eso, boludo! ¡Eso, boludo! ¡Cuidado! La vida es jolida La gente, realmente, después de un árduo día de trabajo Ahí lo vemos primero Ahí lo vemos primero, ¿a quién? ¡Manotas! 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 La pregunta del día es, ¿dónde está caro Pablo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Está pensando... ¿Qué es lo que está pasando? Al lado lo vemos a Santi concentrado en el pi radio al cuadrado ¡Gracias, Santi, por ser como sos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lola arriba! ¡Su amor! ¡Imposible! ¡Gordé la oreja, gordí! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Futura porrista! ¡Lola! ¡Sí! ¡Sexy lover! ¡La pareja! ¡La pareja! ¡Las manos arriba, Cali! ¡Están por abajo las manos, eh! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Seguimos por este lado! ¿Y este? ¡Che, boludo! ¡Trajimos un negro! ¿De dónde lo trajimos a este? ¡Este viene con la valija, boludo! ¡Te carga la valija del aeropuerto! ¡Todo! ¡Malentero! ¡Malentero! Atrás vemos a los futuros Delicity Boys entre Facturita entre Facturita y Minioncito la están pasando ¡Bomba! y acá, al final de cuentas lo vemos la... la... relación de España ¡Oh! ¡Pues anda, alemano! Eso es mexicano, pero no importa ¿eh? ¡Ahí vamos a Monique! ¡Monique, está pasando un lindo día! Muy bien, así me gusta Martín Qué rápido rueda la rueda el ferrocarril Ok Y finalmente Los dueños de la cámara Que vienen al final Ahí están los dos Los tortolitos Qué lindo Muy bien, saluden a la cámara los dos Muy bien ¿Eh? No, no, yo no Porque yo soy el que filma ahora Qué más Acá lo Jefe Jefe de todos los jefes Saludos, grandes jefes Y bueno, y hacemos un paneo general A la hermosa familia Que tenemos Que se ha sacrificado mucho Faltó Teto Faltó Christian Boer Pero bueno, somos los que estamos y estamos los que somos Y somos contentos como estamos Así que bueno Un paneo general a todos Mana, no piense más de caro Todos los demás Un saludo muy grande a todos Y bueno, nos vemos en la próxima hora Por el mismo canal y a la misma hora Chao chicos A ver, saluden todos Chao Un saludo muy grande a todos Já que no hay porested y no? No hay por puesto Chao CC por Antarctica Films Argentina